Mirando al cielo buscando a un amigo pasado que se marchó sin aviso, se lo llevó el destino que cortas eran las horas cuando él estaba a mi lado y ahora se hacen eternas, su corazón se ha dormido No me digas por favor que no vuelvo a verte pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí Óyeme